Comentáis, estamos en un nuevo video, bueno, vamos a ver el segundo video, supongo Y se me saquen un flea de Facility Y me tocó bestia Bueno, por lo bueno, no me tocó a mí Antes te toca a ti No, 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 no No me ha tocado Eso no existió Eso iba a existir, lo voy a poner en el video No Oye, siento que la bestia corre más O sea, ¿what? Hasta con la bestia están pendejas, oye, en serio Bien Adiós Pendejos ¿No me dejas hackear? No me dejas hackear, ahora Yo quería que no te dejara hackear Ah, güey, no te subas A la verga todo Qué güey, que te veo donde estás, oye O sea Güey, bueno, todos ¿A quién me llevo? ¿A ti? A mí no A mí no Me vas a llevar La cápsula está en la cápsula ¿What? La cápsula está en... ¿What? Güey, para que salte para chingas Todos mueren muy fácil, güey Ah, güey, tengo a todo el mundo A mí no A ti no, pero... A ti no, pero... Ah, yo no salgo a la vida de Dios Y si es pendejos ¡Uy, güey! Me lo traes ¡Uy! ¡O tú! ¡O la otra! ¡Uy, güey! ¡Le he dado! No, güey ¡No le he dado! ¡Uy, güey! Ya se salvan entre ellos Los pinches pendejos Yo ya pero voy Van a morir al final Mierda No, mierda No, no, no No, no Alguien se tiene que quedar Uy Oye, uy Le di a alguien Uy Esta partida Que onda con esta partida Es la partida Más fácil del mundo Para mi Para ti Para mi no Oye No, en serio Para que esa hermana ya Y esta gente Has atrapado A todos A uno Uy ¿Qué? Hombre Si están todos aquí ¿En serio me lo estás diciendo? Si ¿Y por qué te ponen allí? Si no entiendo Porque Salvan a todos Todos se salvan a todos Es esto yo Que soy muy lista Al final yo voy a ser la única Que se va a escapar Creo que se ha ido Ah, no Es que me da pereza Cogerlo yo ¿Pérez? Ah, me lo voy a por él Oye 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 ¿Cómo que no te atrapé Si te atrapé Al principio Yo no he dicho que no me atrapaste ¿Sí que lo dijiste? Yo he dicho Que no me has atrapado ahora Eso ya lo veremos Oye, ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis? A ver, personitas Morís ¿Dónde estáis? ¿Por qué en todos los vídeos me como la pared? ¿Dónde estáis, humanos? ¿Humanos? ¿Y tú qué eres si no eres humana? Eh, no sé ¿Me dejas hackear? Ah, no era mal No fui yo Fallaste, pendeja Porque son pendejos No, yo no Hay pendejos Oye, la que tengo aquí está fallando todo el rato Acabo de hacer una rima Eh, ¿qué rima? Ay, pendejo, ¿por qué estáis tan lejos? ¡Pendejo, píjame! Caes muy lejos, ¿eh? Caes muy lejos Y estáis Nada, que me como las paredes Las paredes Ni siquiera lo digo bien El día en que yo llegué Se van a ir todos ahí Es La vida No te he visto Lo sabes Pero sí le he dado Sí le he dado Yo le dije Toma Pero Esta jaque, ¿no? Esta jaque Otra vez me iba comiendo la pared Y estoy dando vueltas en círculos Y ¿Cuántas veces me he visto? A ver, señora Menos mal Menos mal Sí, menos mal ¿Y a dónde vas a ir Pa Pa Meterla en un tubo? Voy a meterle en un tubo Obviamente Ya, pero ¿En dónde vas a ir? ¿Y tú te crees que te lo voy a decir? Pues ha salido Oye, güey ¿Por qué fallas? ¿Y por qué yo te doy vuelta En un círculo Todo el rato? Porque sí Porque quieren que los atrape ¡Abrete puerta, pinche! Uy ¡Ah, no, no! ¡Qué vi! ¿What? Que no cierres, pinche verga ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, déjame No, déjame No, déjame Ya, la necesidad Si, tú piérdete ¿Y cómo caminas? ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eres de nivel 1 Ya se acaba, ¿a que sí? No Sí Muere Está caminando bien tarde Morite, señora Morite No, ¿por qué? ¿La vas a campear? No Nomás tengo un presentimiento, pero no sé Sí, lo sabía Corre, pendeja ¿Por qué la llamó pendeja? Porque es pendeja ¿Y por qué yo no puedo acertar? David, he visto algunas piernas por ahí Aquí está la pendeja No, cierren la pinche puerta Que no puedo Que se me laguea Oye, güey Deja, tú te vienes conmigo O sea, acabo de entrar a un calle con su salida Ahí te quedas ¡Ay, no mierda! Encima que veo un ordenador Te odio No me dores a mí Oye, no voy No te odio a ti Sí, porque no tengo a alguien más que odiar Estoy mirando a ver si las armas me dicen Te vuelves allí No, es que no corro Yo no le doy Y yo le doy Y no te doy Pero si te he dado Pero si te he dado, pinche verga No, no, quédate Pinche verga, pero si te he dado Esto estoy en la vida Es que estoy en la vida Oye, güey no veo nada Y por eso es porque odio ser bestia Porque eres noob No, porque soy noob no No, si vas a quedarlo todo y ya Y ya valiste madre Es que yo lo sabía ¿Por dónde me meto? ¿Por dónde me meto? Ven, ay, te espero Te espero No, si te vas a escapar ¿Por qué me vas a esperar? No sé Sí, like ¿Por qué escapamos? Bueno, porque escapé yo Ella no No, dislike porque escapó Dislike Denle dislike Será dislike para ti igualmente